Ellos Aquellos que no saben ni lo que tienen Y tienen más de lo que piensan Y no valoran la mitad Los otros que gastan toda su fortuna Por dar pisadas en la luna Y medio mundo por salvar Y tú y yo preocupándonos Que si este amor se nos murió Y hay gente que es feliz tan solo Con volver a ver el sol Y su calor Y tú y yo preguntándonos ¿Por qué razón no funcionó? Y hay niños que viven soñando Compartir su corazón Y no hay dolor Ellos no entienden de economías Ni de jornadas laborales Su mundo en la supervivencia Nosotros seguimos siendo egoístas Que esté libre de un pecado Que tire la primera tierra Aquellos hipócritas y solidarios Que apadrinan con un euro Y gastando sedas en tabaco Y nosotros se aprovechan de la pobreza Interceptando las ayudas Y entiendo grandes sus riquetas Y tú y yo preocupándonos Y tú y yo preocupándonos Y yo preocupándonos Y yo preocupándonos Que si este amor se nos murió Que si este amor se nos murió Y hay gente que es feliz tan solo Con volver a ver el sol Y tú y yo preocupándonos Y tú y yo preocupándonos Y yo preocupándonos ¿Por qué razón no funcionó? ¿Por qué razón no funcionó? Y hay niños que viven soñando Compartir su corazón Y tú y yo preocupándonos Y yo preocupándonos Y yo preocupándonos Y yo preocupándonos Que si este amor se nos murió Que si este amor se nos murió Y hay gente que es feliz tan solo Con volver a ver el sol Y yo preocupándonos Y tú y yo preguntándonos ¿Por qué razón no funcionó? ¿Por qué razón no funcionó? ¿Por qué razón no funcionó? Y hay niños que viven soñando Compartir su corazón Y no el dolor ¿Por qué razón no funcionó? 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 ¿Por qué razón no funcionó?